Estamos en la segunda edición del Power Factory. Sí, primero un saludo cordial y sincero para todos ustedes, para quienes hacen el estar deportivo de su programa. En realidad nos encontramos aquí en la Perla del Pacífico, en la provincia de Guayaquil, llevando adelante este importante evento deportivo de carácter nacional. El Power Factory comienza a alcanzar fuerza y en esta oportunidad vemos atletas de muy buen nivel. Eso es así, todos los eventos tienen que evolucionar, el campeonato en sí tiene que evolucionar y tiene que ser uno de los mejores organizadores o organizaciones, digamos, a nivel del país. Aquí usted ve los mejores deportistas, como usted acaba de manifestar, de nuestro Ecuador. Están aquí muchos seleccionados que nos representan al Ecuador en los diferentes campeonatos internacionales, como son los sudamericanos y los campeones del mundo. Y para dar realce a aquello también tiene que estar la dirigencia que siempre ha estado apoyando al físico-culturismo en el Ecuador. Bueno, para nosotros quienes hacemos la dirigencia deportiva es una obligación. El estar donde haya actividad deportiva, donde haya físico-culturismo, donde haya levantamiento de potencia, pues los dirigentes estamos trabajando en beneficio del deporte ecuatoriano. Bueno, y seguramente la comunidad les da las gracias a ustedes por hacer juntos de este maravilloso deporte un estilo de vida. Bueno, yo creo que todos somos un equipo. Los atletas, los entrenadores, los dirigentes, ustedes, que hacen la prensa prácticamente y el pueblo en general, somos un equipo para llevar adelante a nuestro deporte a todos los rincones del mundo.